Hola amigos, amigas, buenas noches, yo soy Gindel Perazacumán y este es el programa Off the Record de la barra programática de la multiplataforma Opinión de Yucatán que encabeza nuestro amigo y colega David Heredia Montañez Dicen los periódicos o los sitios de internet que coincidentemente con la liberación del general Salvador Cienfuegos la DEA, que es la agencia antidrogas de Estados Unidos, dio a conocer que Rafael Caro Quintero el famoso narcotraficante de los años 80, mexicano nacido en Valle de Gran Guato, Sinaloa, como muchos saben fue puesto nuevamente, después de mucho tiempo, en el número uno de las personas más buscadas por la DEA precisamente, como creo que ya muchos saben, Caro Quintero pasó 28 años y 4 meses más o menos, preso en 13 cárceles en diferentes Estados Unidos se le consideró en un juicio como el principal sospechoso del asesinato de un agente antinarcótico que operaba en México Caro Quintero se le considera el líder y fundador del cártel de Guadalajara y actualmente, porque aún en la cárcel tenía poder, se le diga con el cártel de Senado desde que fue liberado, me parece hace un año, año y medio, desapareció algunos dicen que se hizo incluso, claro, las leyendas que sufren, a veces son leyendas nada más veo que se hizo su hirvía plástica para que no lo vuelvan a localizar bueno, pues es el número uno en la lista, de nuevo, de ATINSE, tú, dos o no nos viene a la mente, cuando empezábamos como reporteros todo nos interesaba, todo nos buscábamos estoy hablando de los años 80 no había los niveles de asesinatos que había a diario en México en ese entonces no lo sabía y en una visita que hicimos un grupo de amigos a uno de los pocos cabarets que había en esos años los pocos que había en Mérida este exposervidor entabló plática con una bailarina sinaloense y en la plática, pues, uno aprovecha y le pregunté que si conocía a Caro Quintero me dijo que sí, que en Sinaloa todos lo conocen y le empecé a pedir más información sobre eso en la plática me dijo que era mentira, porque se lo pregunté que era mentira que el ejército estaba buscando a Caro Quintero y no lo encontraba no es cierto, los mismos soldados uso una palabra para referirse a los soldados que no recuerdo los mismos soldados llevan a Caro Quintero a la sierra a ver sus plantillos de marihuana, que era lo que estaba más de moda y lo protegen cuando baja también de hecho, me agregó la bailarina esta que cuando una persona, sobre todo el vallador Batiraguato el de Rafael Caro necesitaba alguna cosa para sus cultivos una bomba de agua, por ejemplo tal vez mangueras algo para trabajar preferían ir a pedirle a Caro Quintero lo que necesitaba que ir al alcalde, al ayuntamiento, a la autoridad municipal porque te tardaba más y te ponía más trabas era apreciado, era un tipo de narcotraficante como de películas de esos que protegen a su gente no los sicarios sanguinarios que ahorita hay una después de eso salen los recuerdos se empieza a ligar la información después de Caro Quintero hubo otros ustedes saben, el Chapo es el más famoso hubo otros líderes de carteles de la droga que tienen copado todo el territorio nacional y uno de ellos es el Chapo, el más famoso pero también me trajo a la mente cuando estábamos hace 8 o 9 años trabajando en Cancún la cabecera del municipio de Vicente Juárez que conocen ustedes y empezó, nos tocó ver que empiece la lucha por la plaza asesinatos, balaceras nos sorprendió a todo el mundo recordamos cuando encontraron dos cadáveres en una cajuela de un auto en Isla Mujeres o Cozumel, no recuerdo porque, si era en uno de esos dos lugares porque nos sorprendió ahí las mujeres, los que van y vienen se conocen todos ¿y dónde te vas a esconder en una isla tan pequeña con las mujeres? aún en Cozumel es difícil de pasar inadvertido pues encontraron dos cadáveres después encontraron otros ejecutados en la zona pelera y empezó todo el volote la presunta corrupción de la policía se decía en ese entonces que el 80% de los agentes de la policía de Ventuares cobraban las nóminas de los grupos narcos de narcotráfico que operaban ahí y hay otras anécdotas que nos tocó vivir ahí de cómo fueron copando la plaza una plaza muy codiciada por el turismo de alto nivel que llega a Cancún y a la zona bueno, la Riviera Maya todavía no despegaba en ese entonces recordamos también que como publicamos la nota nosotros en los periódicos dimos una nota especial de un comandante yucateco que trabajaba en la policía de Cancún lo ejecutaron lo fueron a buscar a su casa salió a ver quién le hablaba y lo rociaron de plomo la mujer, su esposa que estaba viendo por la ventana pues salió de leyes ya no vieron por ella se puso tan difícil el asunto que todos los periódicos excepto uno dejaron de firmar las notas policiacas no ponían el nombre del reportero por su propia seguridad ese que sí lo siguió haciendo creo que es justo decirlo fue por esto que sepamos no agredieron a ninguno por lo menos no el al contrario no ha matado a nadie y doy un pequeño salto de Ventujuares a Yucatán aquí presumíamos creo que algunos sí han presumido se dice que no hay grupos de narcos que operan en la plaza de Medina otros dicen lo opuesto no hay prueba de nada lo que sí es cierto porque lo hemos escuchado de diversas fuentes es que en los municipios del interior del estado hay cada vez más narcomendeo lo que vimos más recientemente es que la piedra un derivado que creo que es un derivado de la cocaína pero más corriente por lo tanto más peligroso puede ocasionar daños al cuerpo humano pues la piedra se ha convertido en la droga favorita en los últimos tiempos es barata creo que tarde no conozco muy bien sus características de esa droga pero sigue distribuyéndose y en los pueblos casi cualquier persona bueno hombres sobre todo que acuden a las cantinas saben quien puede proporcionarles o venderles la piedra o la cocaína ya no hay pudor de inhalarla en público o en público que te estén bien lo extraño del asunto es que los lugareños lo saben queremos que por los policías también es un caso que se da es un problema que ocurre en muy diversos municipios todos los rumos de Yucatán como remate de este comentario diríamos que eso es peligroso no hacer nada porque creo creemos que en todos los estados donde el narcotráfico ocasiona problemas severos empezaron poco a poco con poca solución un poco bajo perfil hasta que ya dieron rienda suelta a sus ansias de poder de ganar dinero eso es peligroso y el remate de este comentario para el cual les agradezco su atención es aquella frase que seguramente muchos han oído se la atribuye a Edmund Burke así se escribe el apellido Burke con K un escritor filósofo y político nacido en Irlanda irlandés del siglo XVIII al que se considera el padre del liberalismo conservador británico él dijo esa frase lo único que se necesita lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada no estaremos cayendo en esa situación no hacemos nada porque no ha pasado nada bueno ahí los dejo se los dejo como lo dejo sobre la mesa como dice mi amigo David para que analicemos hola al día de mañana no tengamos que lamentar la falta de acción contra ese problema ese cáncer grave que es el narcotráfico muchas gracias este fue Off the Record a cargo de su Georgina esperas coman buenas noches gracias Gracias.